Mira, realmente hay argumentos de parte y parte, pero lo que uno puede decir es que directamente él sí estaba en contra del cristianismo, o directamente, por ejemplo, él estaba en contra de los cristianos, no de Jesús. Él siempre tenía como esa crítica acérrima. En su pasaje famoso donde él dice Dios ha muerto, realmente él relata la historia de un loco que se para en un mercado, por ejemplo, y comienza a vocear de que a Dios lo han matado. Pero lo que quiere mostrar la fatalidad, por ejemplo, de la vida cuando tú sacas a Dios de ella, o sea, en un mundo donde Dios estuviese muerto. Eso es lo que él quería ejemplificar. Pero si era ateo, ateo, no te sé decir realmente. Probablemente al final de su vida sí lo fue, aunque él sí quedó loco, vegetal, pero pudo ser. Gracias. Gracias.